El evento sucedió en la zona de subducción, es decir, en la corteza terrestre a 41 kilómetros de profundidad. Ahí es donde se libera esta energía y ocasiona este movimiento que conocemos como sismo. El sismo provocó daños en diversas zonas del país, entre ellas la comunidad El Bambú 3, entre la colonia Dina e Ibu. Podemos observar parte de un muro de contención que cayó justamente en este lugar y es que es parte de una casa que se encuentra en esta zona y que conduce justamente donde pasan niños, donde pasan personas adultas mayores y que lamentablemente podría generar también un riesgo para las colonias. Es justamente en la vivienda de Don Miguel, donde se derrumbó este muro debido al sismo de anoche. Se oyó un estruendo, se me cayó esa, que es una bodeguita que yo tengo en el patio. Entonces se cayó y me hizo todos esos estragos. ¿Qué es lo que usted guardaba ahí? Ahí se guardan pala, piocha, cositas de ahí que uno mantiene para su casa. Si ustedes ven, esa es una pasarela general. Ahí pasan niños, ancianos, señoras enfermas y así como está, es bien inseguro para ellos. Los pobladores comentan lo ocurrido en el lugar. Se escuchó un fuerte golpe, un poco fuerte el golpe. Fue quizás cuando cayó la pieza esta. Pero si esta pieza hubiera encontrado a cualquier persona, se muere. Porque esta pieza es bastante, se ve bastante pesada, ¿verdad? Estamos preocupados, ¿verdad? Por el paderón que tenemos acá, ¿verdad? Nosotros pensábamos que anoche iba a colapsar con el temblor, más la lluvia, ¿verdad? Estamos bien preocupados por eso. No podemos ni dormir pensando en que fuera a caer, ¿verdad? Y el río también cuando se crece, ¿verdad? Eso ya está la vivienda, ¿verdad? Cuando hablamos de sismos o terremotos, solemos escuchar los términos de magnitud y profundidad. Pero, ¿es esto lo que determinan las afectaciones? La profundidad y la ubicación del sismo tienen que ver en qué tanto se siente el impacto a donde estemos nosotros. Y eso se mide, eso se llama la intensidad del sismo. Entonces, por ejemplo, este sismo pudo haber sido sentido en lugares mucho más retirados de donde fue el epicentro. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, quizás hasta la frontera de Guatemala con México, en Nicaragua. Pero se sintió con una magnitud menor. Si tú bien dices, la amenaza, que es el bloque de la magnitud, la profundidad, dónde fue localizado. ¿Cómo es la vulnerabilidad? Es de ver qué tan bien construido está el edificio, la vivienda. Porque si tenemos un edificio que ha seguido el reglamento, digamos, o el código de construcción al pie de la letra. Ha tenido, digamos, en la construcción, porque a veces puede ser un buen diseño, pero ya en la construcción puede ser que hayan hecho ciertas cosas que no son muy buenas. Entonces, ya hay de ver cómo es la fragilidad de cada uno de los componentes estructurales de tu vivienda o tu edificio. Además de los daños en la comunidad del Bambú 3, se registraron daños en Tónaga, Tepeque y San Miguel debido al sismo. Para el noticiero, Ingrid Castellanos.